Reyes Carrasco Garrido En la Subdirección General de Museos Estatales, el puesto de Jefa de Servicio de Documentación, dentro del área de colecciones. Como miembro de la Comisión de Seguimiento de DOMUS, que es la base de datos de las colecciones de los museos del Ministerio, y coordinadora de CERES, la Red Digital de Colecciones de Museos de España, su ponencia, Las Colecciones de Museos en Internet, nos ayudará a conocer más sobre la participación de los museos en la creación de repertorios digitales. Cedo la palabra a Reyes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar por la celebración de estas segundas jornadas al Museo de Prehistoria de Valencia, así como agradecerles a ellos y a la Diputación la invitación que han hecho al Ministerio de Cultura, y en concreto a la Subdirección General de Museos Estatales, para participar en estas jornadas y presentar un proyecto en el que se lleva trabajando mucho tiempo. Un proyecto en el que han intervenido muchos técnicos de museos, en el que siguen participando muchas instituciones con mucha ilusión, para que hoy pueda ya ser una realidad el objetivo de todos estos años, que es mostrar la riqueza del patrimonio cultural de nuestras instituciones en Internet. El salto que dan nuestros museos a Internet, a día de hoy, como os he avanzado, es un trayecto de un largo recorrido. Son 15 años ya los que llevamos trabajando en el Ministerio de Cultura, porque esto, hecho, sea una realidad, y se ha visto materializado, por fin, el año pasado, en la red digital de colecciones de España, que denominamos Ceres. ¿Qué es Ceres? Jugamos con el juego de colecciones en red España, pero Ceres es mucho más. Ceres es, por un lado, el catálogo colectivo de esa red digital de colecciones de museos de España, pero Ceres es también un micrositio propio de la página web del Ministerio de Cultura, dedicado a las colecciones de los museos, un recurso en línea donde cualquier usuario puede encontrar información sobre la documentación y la investigación de las colecciones de nuestros museos. El fin es que, en este micrositio, junto a las colecciones digitalizadas de los museos de España, el usuario encuentre en un único punto de acceso, que es libre y gratuito, toda la información relacionada con el patrimonio cultural que custodian estas instituciones. Esas colecciones, vocabulario apropiado para la identificación, clasificación, catalogación y descripción de los bienes culturales, direcciones de internet relacionadas con normas para la catalogación y la documentación de colecciones, un repositorio de direcciones de internet de diferentes museos, tanto nacionales como internacionales, que tienen por debajo un motor de búsqueda potente de colecciones, como puede ser el nuestro de Ceres, etc. ¿Cuál es nuestro objetivo con esta red digital de colecciones? Convertirnos en el repositorio principal de contenidos culturales de todos los museos de España, independientemente de su titularidad, su tipología o su gestión. Pero, al mismo tiempo, al ser o querer ser ese repositorio principal de museos, queremos ser también el agregador principal de contenidos culturales, al estar todo en un único punto unificado, a bibliotecas digitales, tanto nacionales como internacionales. Y cuando hablo de bibliotecas digitales, no me refiero solamente a colecciones de bibliotecas, que es un error que muchas veces los usuarios confunden. Una biblioteca digital es un punto en internet en el que se reúne material diverso de diferentes instituciones, archivos, bibliotecas, museos, filmotecas, en diferentes formatos, formatos JPG, formatos MP3, MP4, según así lo requiera la colección con la que estemos trabajando. Con ello, pretendemos ser un punto de referencia internacional para el conocimiento del patrimonio cultural de España que se conserva en nuestras instituciones museísticas, convirtiéndonos también en un referente internacional a la hora de fomentar el turismo cultural con el potencial tan grande que tienen todas nuestras instituciones. Para llegar a donde estamos hoy, como os he dicho anteriormente, este proyecto comenzó a gestarse en el año 93. La base de todo fue la realización de una aplicación informática que denominamos DOMUS, documentación de museos, en la que se empezó a trabajar en sus requerimientos en el año 93 y en la que continuamos trabajando y actualizando a día de hoy. DOMUS, ese sistema integrado de documentación y gestión museográfica, que supone una gestión integral de museos, permite crear estructuras de información tanto para el inventario como para la catalogación de bienes culturales. permite el análisis y el trabajo con todos los procedimientos de gestión de un museo, es decir, que no solamente nos vamos a quedar en el inventario y en el catálogo de las colecciones, que es lo que a día de hoy mostramos en Internet. En esta base de datos podemos documentar todos los tratamientos de conservación de esas piezas, también susceptibles de mostrarse en Internet a corto o medio plazo. Y también trabajamos en la construcción de conocimiento en torno al vocabulario que utilizamos para describir todos esos bienes culturales. El objetivo, cuando se creó la Comisión de Normalización Documental, que fue un grupo de trabajo que planteó cómo se iba a realizar esa aplicación informática, sus principales objetivos fueron, primero, pensar en el trabajo interno de la institución, que era lo más inmediato, y era racionalizar toda la documentación en todas las colecciones que existían en la institución. Como segundo objetivo, intercambiar esa información, todo el conocimiento entre las diferentes instituciones, con un fin, el último y principal, que era la recuperación y compartir toda esa información en línea que se ha materializado a día de hoy en esa red digital de colecciones. Si hacemos un balance únicamente de los 17 museos de titularidad y gestión estatal que gestiona el Ministerio de Cultura, desde que se inició o se implantó esa aplicación informática en los museos, que fue en el año 1999, en el antiguo Museo del Pueblo Español, y que progresivamente y hasta el año 2001 se implantó en el resto de museos, desde ese año 2001 a día de hoy, tenemos ya 620.535 bienes culturales inventariados. Si hacemos un análisis pormenorizado por cada una de las instituciones, veremos que esos 620.000 bienes culturales, si descontamos o no tenemos en cuenta las colecciones del Museo Arqueológico Nacional, suponen que está automatizado ya el 35% de las colecciones de los museos de la Dirección General de Bellas Artes. Perdón, contando el Museo Arqueológico Nacional. Sin contar el Museo Arqueológico Nacional, porque tiene un millón 250.000 bienes culturales aproximadamente en sus colecciones, el inventario de nuestros museos asciende casi ya al 85%. Si vemos de este 85% cuántas colecciones hoy publicamos en Internet, vemos que el porcentaje es aún bajo. Damos a conocer al público casi un 19% de las colecciones que a día de hoy están automatizadas en esa aplicación. No solamente trabajamos con fondos museográficos, trabajamos también con fondos documentales relacionados por una u otra causa con nuestras colecciones o con la institución. El ritmo de inventario es más lento y también su difusión en Internet es más lenta, pero el fin último es que todo, absolutamente todo, los fondos museográficos y documentales estén en la exposición permanente, se encuentren en los almacenes, sean visibles en Internet. En cuanto al grado de evolución de las imágenes que tenemos ya digitalizadas en estos 17 museos, asciende, incluidas aquellas imágenes correspondientes a tratamientos de conservación, a un total de casi 652.000 imágenes digitalizadas. Este sistema integrado de documentación y gestión museográfica, que en un principio se implantó solo y únicamente en los museos dependientes de la Dirección General de Bellas Artes, desde el año 2003 el Ministerio lo ofreció gratuitamente a todo aquel museo que estuviese interesado siempre mediante la comunidad autónoma correspondiente. A día de hoy, entre el año 2003, que fue el primer convenio que se firmó con la comunidad autónoma de Andalucía, a día de hoy se han firmado ya convenios con 12 comunidades autónomas, se han firmado 18 convenios con otras administraciones públicas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, también con otros museos pertenecientes a la Administración General del Estado, es decir, con otros departamentos ministeriales, se ha firmado con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Ciencia e Innovación, etc. Y actualmente tenemos también en tramitación dos convenios más con otras dos comunidades autónomas. Entre todos los convenios ya firmados y funcionando abiertamente, tenemos ya, utilizando esta aplicación, 161 instituciones y comprometidas por convenio de colaboración en torno a otras 300 instituciones. Nuestra idea es que todos los museos que estemos compartiendo este sistema de documentación automatizado y que difundimos al mismo tiempo nuestras colecciones en Internet, queremos fomentar la idea de que somos una red. Una red con unos objetivos comunes, que tenemos unas mismas líneas de trabajos, en las que las opiniones tanto de un museo con 300 piezas como un gran museo con un millón de piezas, como puede ser el Museo Arqueológico, cuentan por igual. Todas las instituciones nos proponen mejoras a la aplicación, mejoras a haceres, mejoras a los tesauros de patrimonio cultural, y todas son debatidas por una comisión de seguimiento y tratadas por un orden de prioridad a la hora de aplicar esas decisiones. Somos así una red sin jerarquías, donde no importa, como he dicho anteriormente, la titularidad de un museo, el tamaño de sus colecciones, la importancia de sus colecciones, etc. De cara a la difusión en Internet empezamos a aplicarla dentro de los museos que tenían este sistema de documentación con esos 17 museos que dependían directamente de la Subdirección General de Museos Estatales. Esto fue un largo proceso, porque no en todos los museos estaban las colecciones con el nivel de información y la calidad adecuada para su difusión, y fue un proceso que empezó en el año 2004 y que no concluyó hasta el año pasado. El segundo paso, si los anteriores eran por denominarlos los supuestos catálogos razonados completos de las instituciones, el segundo paso fue hacer catálogos temáticos de colecciones concretas. Un ejemplo de ello es el Catálogo de Patrimonio Numismático Iberoamericano del Museo Arqueológico Nacional, pero hoy tenemos muchos más, como puede ser el catálogo de la colección Egner del Museo Nacional de Cerámica de Valencia, o el catálogo de pintura de Sorolla del Museo Sorolla, etc. El segundo paso de cara a crear esa red digital fue hacer ya catálogos temáticos colectivos con otras instituciones. El primer paso fue el catálogo de las colecciones iberoamericanas de museos españoles, en el que ya participaron 23 instituciones mostrando obras relacionadas con Iberoamérica, bien por su lugar de producción, bien por su lugar de procedencia, por la autoría de sus autores o por el tema que se representaba en sus obras. Un tercer paso fue elevar esta iniciativa de las colecciones iberoamericanas de museos y ceder ese motor de búsquedas a las comunidades autónomas. Esa herramienta que permite la difusión en línea a cualquier institución individual o bien de un modo colectivo, como era ese catálogo o esta primera iniciativa que la llevó a cabo la comunidad autónoma de Aragón, es lo que denominamos EDOMUS, que es la herramienta informática que permite sacar esas colecciones en Internet. Ya probado todas las posibles incidencias, ese caldo de cultivo, ya sí que estábamos en disposición, mejorando las aplicaciones informáticas, a apostar por esa red digital de colecciones. La red vio la luz el día 3 de marzo del 2010 y, como arranque, en la misma participaron 61 instituciones. 44 de ellas eran de museos estatales, 17 de otras titularidades. El número de bienes culturales con los que salimos en Internet ascendía a casi 100.000 bienes culturales y el número de imágenes digitalizadas a más de 127.000. Ese mismo año, en el mes de junio, colgábamos nuestras colecciones o volcábamos nuestras colecciones en el repositorio de Hispana, que es la biblioteca digital que reúne las colecciones de archivos, bibliotecas y museos en un ámbito nacional. ¿Qué museos vamos a encontrar en esa red digital? Pues museos de diferente tipología, de arqueología, bellas artes, arte contemporáneo, artes decorativas, tecnología, antropología, indumentaria, historia, ciencias e historia natural, casas-museos, museos generales que reúnen de todo un poco, de bellas artes, tecnología, arqueología y museos especializados como museos de sitio, como puede ser el Templo de Debod. Por ubicación geográfica, en esa salida, y se sigue manteniendo a día de hoy, no hay nuevas incorporaciones, están representados museos geográficamente por Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia y Valencia. Desde esa salida, en marzo del 2010, al día de hoy, el número de instituciones que ya participan en Ceres se ha elevado de 61 a 72. Se ha elevado también el número de museos estatales, son ya 52 las instituciones que vuelcan sus colecciones en Ceres y 20 de otras titularidades. El número de bienes culturales ha ascendido de los casi 100.000 a 144.000 y el número de imágenes digitales prácticamente se ha duplicado. Son ya 210.000 las imágenes que mostramos en Internet. Continuamos y seguiremos trabajando en la línea de ser recolectados por Hispana y Europeana. Según titularidad de las colecciones, el mayor peso de los museos que participan en esta red digital a día de hoy corresponden a museos públicos pertenecientes al Estado, siendo un 7% el porcentaje que corresponde a museos públicos autonómicos, 11% a públicos locales y un 2% solo a museos privados. En cuanto a la ubicación, es Andalucía la comunidad autónoma con museos que más participan en la red digital, seguida de Aragón y de la comunidad autónoma de Madrid. En cuanto a la aportación de bienes culturales a Ceres, la mayor aportación es la de los 17 museos del Ministerio de Cultura. Esto es así porque somos los que más tiempo llevamos trabajando con la aplicación, no es otro el motivo. Seguido por los museos de Andalucía o los museos de Aragón. El Ministerio de Cultura está durante estos dos últimos años intensificando las campañas de catalogación y digitalización de colecciones con el fin de incrementar los contenidos de calidad en línea de las colecciones de los museos. Está previsto que estas campañas continúen durante los próximos años, esperando prácticamente duplicar la cantidad que ahora mismo de bienes culturales volcamos en Internet. En cuanto a los museos más representados en la red digital, que no más representados, sino que mayor número de colecciones vuelcan en la red digital, está el Museo de América, que prácticamente tiene toda su colección en Internet, el Museo del Traje y el Museo Nacional de Artes Decorativas. En el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2010 hasta hace dos días, el número de visitas ascendió a 174.000, siendo de estos visitantes únicos casi 100.000. De estos 100.000, el número global de páginas vistas asciende a más de dos millones, siendo la media de páginas vistas por visitas de 11 páginas y media. El promedio de tiempo de permanencia de esos usuarios en Internet es de más de cinco minutos, lo cual está bien. El porcentaje de rebote que nos llega desde otras páginas para acceder a la red digital asciende casi al 44%, siendo visitas nuevas un 55%. Curiosamente, el día más visto fue el 27 de febrero, pero no hay una explicación ni es previo de fiesta ni es para que sea precisamente ese día. Es domingo, que sí que es un plus, pero no sabemos por qué. Entre los países de los que procede el mayor número de visitantes a nuestra red digital, en primer lugar, lógicamente, son nacionales todos. Seguidos de Francia, nuestros vecinos, que son muchos visitantes, pero es muy poco el tiempo que permanecen. Hay que fidelizar o intentar fidelizar a ese vecino que posiblemente nos visita por motivos de turismo cultural, pero es muy poco el tiempo de permanencia. Sin embargo, en tercer lugar está México, con seis minutos de permanencia, Estados Unidos, con otros seis minutos, y Portugal, otro de nuestros vecinos, con seis minutos de permanencia. La mayor parte de los visitantes son hispanohablantes. Uno de los objetivos también de ETERES es fomentar esa presencia del castellano en Internet, que es una lengua que cada vez es más consultada por mayor número de usuarios. ¿Qué tipo de consultas podemos hacer en la red digital? Una búsqueda general. Yo puedo buscar Sorolla, Picasso, una fíbula, y me la va a buscar en los 72 museos, esa palabra en los 72 museos que participan en la red. Puedo hacer una búsqueda avanzada por todos los museos, por ejemplo, puedo buscar cuchillos, pero que además sean del de la Amazonía y que sean de Chiles. Puedo hacer esas combinaciones en los 72 museos. Puedo hacer consultas por agrupaciones de museos, puedo buscar solo en museos de bellas artes, o en museos de bellas artes y de indumentaria. Puedo hacer todo el tipo de combinaciones posibles, tanto entre las propias tipologías como en tipologías por ubicación, por titularidad, puedo jugar con cualquiera de esos tres conceptos para buscar colecciones en el museo que queramos. Pero también puedo hacer una selección de museos, es decir, solamente quiero consultar en el Museo de Cerámica de Valencia y en el Museo del Traje. ¿Qué objetivos tenemos a corto y medio plazo? Pues, en primer lugar, un incremento de los contenidos culturales de los museos que a día de hoy ya están en la red digital. Dar a conocer un mayor número de registros, un mayor número de imágenes, y al mismo tiempo incorporar nuevos museos que son usuarios de Domus, pero que todavía no han entrado en la red, a que vuelquen sus colecciones en Internet. He dicho al principio que éramos 161 ya los museos que utilizábamos esa aplicación. De esos 161 museos, hay automatizados un volumen total de 1.701.000 registros. De ese potencial de 1.700.000, solamente publicamos en Internet 144.000, es decir, un porcentaje de un 8%, muy bajo en relación con todo lo que ya hay automatizado en las colecciones de esos museos. Nuestro segundo objetivo a corto-medio plazo es que en esa red digital Domus no suponga una limitación. Es decir, que cualquier otro museo que tenga otro sistema de información pueda volcar sus colecciones en Internet. Para ello, el Ministerio de Cultura ha desarrollado una pasarela de contenidos culturales para que cualquier museo, mediante convenio de colaboración también, pueda volcar sus contenidos en la red. La forma de hacerlo va a poder hacerse de dos maneras. Una, mediante un formulario en línea que pondremos en Internet y en el que se cargarán los tesauros de patrimonio cultural para que todos utilicemos el mismo vocabulario a la hora de recuperar la información, en el que el museo simplemente tendrá que cargar los datos y las imágenes y se recibirán en el Ministerio de Cultura y se trasladarán a Ceres. O bien, si el museo tiene los medios, mediante la importación de ficheros XML conforme a un modelo de datos que se facilitará desde el Ministerio de Cultura. Con ello, conseguiremos incrementar aún más los contenidos culturales en hispana y en europeana y, al mismo tiempo, establecer nuevas estrategias de colaboración a nivel internacional, nacional e internacional. Esta pasarela, por ejemplo, nos podrá permitir crear catálogos colectivos con instituciones nacionales o internacionales en torno a cualquier tema de interés. Tenemos ya, de hecho, alguna propuesta de alguna institución internacional de hacer este tipo de catálogos en línea. También, como objetivo a corto o medio plazo, queremos reforzar la conectividad cultural que existe entre estas instituciones. Una primera muestra de ello ha sido la reciente publicación este año, aún solo con museos que pertenecen a la red digital de colecciones, del catálogo denominado Patrimonio en Femenino. Patrimonio en Femenino es una iniciativa que parte del Ministerio de Cultura y que se ofrece a todos los museos y usuarios demostrar las colecciones que, por diferentes motivos, están relacionadas con cuestiones de género. En el mismo participaron 36 instituciones y desde este catálogo se da acceso a las colecciones de los museos tratadas desde diferentes puntos de vista de género, el trabajo de la mujer, la educación, la mujer artista, etc. Se ha hecho una publicación digital de libre acceso y completamente gratuita para cualquiera de los usuarios, link a museos de mujeres, bibliografía relacionada. Con ello pretendemos que, cada vez que se haga un catálogo temático dentro de las colecciones de los museos de la red digital, se dé siempre un plus. Es decir, que los museos no solamente muestren sus colecciones, sino que contribuyan a construir conocimiento y a generar nuevo conocimiento en torno a las colecciones de esas instituciones que Internet permite que se unifiquen en un único punto. El año vamos a seguir trabajando en esta línea y el año que próximo vamos a sacar una segunda edición de este catálogo, dado el éxito que ha tenido esta primera publicación. Solamente el número de visitas del 8 de marzo hasta, digo otra vez hace dos días, porque fue hace dos días cuando actualicé los datos, ha sido de 60.000 visitas. Muchísimas, si se compara con el número de visitas que ahora mismo os acabo de dar de la red digital, que os he dicho que eran 102.000 o por ahí, desde diciembre a día de hoy. Esa misma idea de conectividad cultural, de conectar colecciones, conectar intereses de instituciones, va a generar la publicación de un nuevo catálogo que surge dentro del marco del cuarto encuentro de museos España-Portugal. Los museos de la red digital van a dar a conocer en Internet todas las colecciones que bien por autor, por procedencia, por lugar de producción, por representación, por descriptores onomásticos, etcétera, tengan relación con Portugal. Y nuestro país vecino va a hacer lo mismo con todas las colecciones españolas que estén en sus museos. Está prevista la publicación de este catálogo en el próximo año, en el 2012. Continuamos trabajando en la misma línea de hacer catálogos temáticos de nuestros museos y con motivo del centenario de este año, la celebración de este año del centenario de Orellana, se va a publicar un catálogo sobre Amazonía del Museo de América. Un catálogo que va a tener el año que viene una segunda fase y en el cual se empezará a utilizar la pasarela de contenidos culturales que os he anunciado anteriormente para poder unificar colecciones de otros museos también procedentes del Amazonas que no están en la red digital tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si esto es a corto o medio plazo, ¿qué nuevos desarrollos nos quedan aún por hacer? ¿Seguiremos trabajando en nuevas exposiciones virtuales en línea? ¿Incorporaremos nuevos recursos y servicios orientados al ciudadano? Y con esto me refiero a incorporar la web 2.0. Aunque seamos el Ministerio de Cultura, todavía nuestra página no, y en concreto, Ceres, no muestra o no da esos servicios que da la web 2.0. Tenemos que ir a buscarlos fuera para poder beneficiarnos de ellos. No están integrados en la página del Ministerio. Con la incorporación de esos nuevos recursos y servicios al usuario me refiero a acciones como a partir de saber qué museo o qué objeto es el más visitado, poder ofrecer ese objeto al usuario en Internet y que catalogue sus colecciones. Que el usuario nos diga, porque esto ya nos está pasando, pero nos está pasando en el correo que tenemos habilitado en el micrositio. Usuarios nos están ayudando a identificar colecciones. Usuarios nos están ayudando a encontrar paralelos o parejas de colecciones que tenemos en nuestras instituciones. Nos están ayudando a cambiar autorías de colecciones, a denominar bien a los autores que tradicionalmente en todos los libros de Historia del Arte los hemos estado llamando de una forma y nos han mostrado partidas de nacimiento y hay que denominarlos de otras. O sea, que la aportación del usuario que puede dar al conocimiento de nuestras instituciones es muy rica. Hay que verlo como una acción bidireccional. No solamente en los museos ofrecemos información y recopilamos información y la procesamos. No. Tenemos también esa información que dársela al usuario ya procesada, pero porque él no la puede otra vez modificar. Es un viaje de ida y vuelta, de retorno, que nos va a ayudar a enriquecer el conocimiento de todos. Los museos con esto y los usuarios construimos conocimiento, los dos, gestionamos conocimiento y en ese ritmo generamos nuevos servicios. Estamos dando nuevos usos al patrimonio. Estamos ofreciendo las colecciones a nuevos públicos, a nuevos usuarios. Hay que diferenciar ese concepto entre público y usuario. Cada persona que se acerca a Internet lo hace con unos motivos diferentes y el museo como institución pública puede ofrecerles servicios y además beneficiarse de ellos. Otra de las nuevas desarrollos que será a medio plazo es la creación de un portal en línea para la venta de imágenes. A día de hoy en Ceres cualquier usuario puede descargarse esas imágenes, puede guardarse las fichas documentales de las piezas en un PDF para su uso personal. Puede descargarse esas imágenes, pero si quiere una imagen de alta resolución tiene que acudir a la institución para su solicitud. Mediante la creación de este portal en línea actuaremos como un servicio. No hará falta ya recurrir telefónicamente al museo sino hacerlo todo en Internet. Y queremos este es un gran uno de los grandes proyectos de hacia dónde va Ceres establecer una interoperabilidad entre el portal de Tesauros y Ceres. Ceres os estoy contando aquí lo que es pero el portal de Tesauros es un complemento a Ceres. Domus trabaja con unas herramientas terminológicas que son Tesauros de patrimonio cultural. Esos Tesauros unos están terminados otros tardarán mucho en terminarse como puede ser un Tesauro de denominaciones de bienes culturales para museos. Imaginaros ahí entra todo hay museos de todas las tipologías desde una radio a un tren a una pintura a una fíbula es una enciclopedia. Ese portal de Tesauros ya está creado en línea con todos los Tesauros que están publicados pero está aislado los Tesauros están por un lado y Ceres está por otro. Ahora lo que hay que hacer es esa interconexión. Queremos que la persona que esté en el Tesauro o en Ceres perdón y vea una colodra y la vea y diga una colodra ¿qué es esto? Pues pinche en la imagen por ejemplo y se vaya al Tesauro y vea la definición de lo que es una colodra con una bibliografía que consultar con una fuente con qué términos genéricos tiene esa colodra pues un vaso si tiene algún término relacionado y viceversa que todo aquel que esté en el portal de Tesauros y vea esas definiciones colodra y diga ¿qué es esto? pues pinche en el link correspondiente y le recupere todas las colodras que haya en la red digital de colecciones y así va a poder tener una visión muy amplia de lo que estamos hablando de nuestro patrimonio cultural. Este es el portal de Tesauros en línea voy a entrar y ahora mismo tenemos publicados en internet Tesauros generales en torno al patrimonio como puede ser un diccionario de materias que afecta a todos los bienes culturales y hoy mismo hemos publicado en línea un diccionario de objetos asociados a ritos cultos y creencias que es una parte de ese tesauro de denominaciones de bienes culturales y un tesauro geográfico que nos servirá para catalogar de la misma manera todas las referencias geográficas lugares de procedencia lugares de producción lugares de referencia para catalogar todos nuestros bienes culturales. Luego tenemos una serie de tesauros más especializados hechos todos por técnicos de museos y en el marco de la red digital diccionario de cerámica diccionario de numismática diccionario de mobiliario voy a entrar estos son los problemas del directo voy a entrar en otro a ver si es un problema debe ser de ese tesauro veis esta parte que es el 5 todos los tesauros tienen una codificación como os he dicho que el de denominaciones de bienes culturales es muy amplio este es el apartado 5 de elementos sociales se publica una pequeña parte de objetos asociados a ritos cultos y creencia a finales de diciembre vamos a publicar el tesauro de expresión artística también como todo tesauro podéis hacer búsquedas jerárquicas por el mismo o búsquedas alfabéticas la idea es vamos a entrar por ejemplo aquí a mobiliario cultural y ve alguien araña y si no sabe a lo mejor dirá que es esto de una araña pues aquí ve su definición la bibliografía el término genérico al que pertenece la idea es esa que el día de mañana alguien pinche aquí sobre el término araña y se vaya a la red digital que ahora veremos a ver voy a minimizar esto como os decía anteriormente Ceres el peso lo tiene el catálogo colectivo de la red digital de colecciones de museos de España pero es algo más y es un micrositio de colecciones en red que va a ayudar a lo que ya he dicho anteriormente a la construcción y la gestión de ese conocimiento tanto por las instituciones como por los propios usuarios el micrositio de acceso a la red digital de colecciones es que se ve cortada aquí la pantalla estoy dando al F11 pero no nada bueno podéis hacer como os decía antes búsquedas generales en todos los museos búsquedas avanzadas por cualquiera de estos campos a todas las instituciones a las 72 instituciones podéis hacer búsquedas jerárquicas con los porque está todo los tesauros jerarquizados de cada una de las instituciones una selección por agrupaciones de museos por ejemplo quiero buscar en todos los museos de arqueología y de etnología me queda poco tiempo ya en todos los museos de arqueología y de etnología por ejemplo de Andalucía de Aragón y de Madrid de todas las titularidades se me queda aquí si alguna vez tengo alguna duda cuál es mi consulta que estoy realizando puedo hacer la búsqueda general o avanzada acotada por ejemplo voy a buscar con ese criterio fíbula y en materia bronce esto no no le digo que no y aquí las tengo el resultado tengo 317 registros y sé que me han localizado en el museo arqueológico de Linares del Cástulo 24 registros en el arqueológico de Sevilla 15 el siguiente paso sería poder acceder directamente a esa selección que eso sería lo ideal que todavía estamos en ello voy a dar espalda para atrás no aquí entonces de cada una de esas piezas por ejemplo voy a entrar a esta del Museo Juan Cabré puedo ver toda la información si tiene más imágenes veo más imágenes viene el nombre del fotógrafo en todas las y puedo crearme un pdf y guardarme esa información lo ideal que sería tener un espacio que ese es otro de los servicios que queremos ir un espacio donde tú te puedas crear tu propia colección o tu propia exposición para que sea esa información más a medida de cada uno de esos de esos usuarios tengo aquí mi información con mis imágenes iría a volver bueno no me he dado cuenta voy a volver a entrar y puedo lógicamente ampliar esa imagen que no es una imagen fantástica pero sí aceptable para un para un uso de difusión de acceso a la información no es un un tif que me sirva pues para publicar un catálogo o utilizarla en una en una exposición esto mismo podría hacerlo con una selección de museos yo puedo ir al museo pues por ejemplo al museo Cerralbo y desde y desde aquí consultar solo en el museo Cerralbo pero además para facilitar el acceso a ese museo desde la red digital damos información del directorio de museos de España que pasa aquí el directorio de museos de España lleva mucho tiempo vigente pero ayer han subido una nueva aplicación se ha actualizado este directorio y se le ha dado una nueva interfaz también y no sé si será por eso por lo que falla voy a entrar a otro a ver si es por eso no está cargada la información pero te da acceso a la dirección donde está ubicado el museo sus tarifas de de acceso a la institución que servicios de accesibilidad tiene etcétera y desde el más información accedemos directamente a las páginas de las instituciones como os decía Ceres es algo más aparte de ese acceso a la red digital tenemos un acceso a catálogos que son los catálogos de los museos del ministerio los de titularidad y gestión directa que son esos 17 damos acceso a catálogos de otros museos tantos españoles como iberoamericanos como del resto del mundo pero no es un acceso a una galería de imágenes que nos pueda mostrar una institución pues como la Albertina que te pone a lo mejor 60 imágenes y un acceso a cada una de esas piezas no son todos museos que tienen por debajo una base de datos un motor de búsqueda potente similar a a a Domus y y Ceres entonces aquí vamos haciendo desde el servicio de documentación periódicamente labor de excavación en internet o de buceo en internet para ir localizando esas nuevas instituciones que van dando estos servicios los del resto del mundo los tenemos organizados por países y luego por último los catálogos temáticos que es como se indicaba o bien son individuales como este de la colección Echner o los tesoros del Museo Arqueológico Nacional el archivo de prensa del Museo del Traje o colectivos temáticos de diferentes instituciones en exposiciones en línea de momento está la primera fase de patrimonio femenino pero se irán incorporando las que os he comentado anteriormente tenemos desde aquí un acceso al portal de tesauros que es está tanto la consulta en línea que hemos podido ver anteriormente como la descarga completa de todas las publicaciones digitales de esos tesauros tenemos otras publicaciones relacionadas con colecciones y con documentación de colecciones por ejemplo con documentación está la descarga libre y gratuita del libro de normalización documental o en colecciones la descarga del plan de emergencia de colecciones o las jornadas de formación museológica que versaron sobre colecciones en cuanto a enlaces igual vamos haciendo una recopilación periódica de todas las normas documentales y de normalización aplicables a la catalogación de bienes culturales las principales directrices estándares documentales vocabularios y tesauros a nivel internacional para la descripción de bienes culturales etcétera otros catálogos colectivos de todo el patrimonio cultural y siempre en estas nuevas incorporaciones vamos guardando un histórico de los museos que se van sumando a la red digital con la idea de que el usuario si no tiene muy claro qué colecciones custodia ese museo pueda acceder y encontrar un resumen de las colecciones de ese museo unas imágenes que le identifiquen para que evalúe el acceso a esa colección con todo ello que buscamos pues por un lado la ruptura de los espacios expositivos podemos crear nuevas museografías en el contexto digital es un nuevo contexto cultural al igual que los contextos culturales en los que se ubican nuestras colecciones donde tenemos que dar a conocer el patrimonio de nuestras instituciones con ello conseguimos dinamizar a nuestras instituciones que sean instituciones abiertas al usuario no el clásico museo templo de las colecciones en el almacén restricciones a la investigación no al contrario un museo abierto a públicos y usuarios distintos con servicios múltiples y a medida del usuario con ellos logramos revalorizar nuestras colecciones como recursos culturales y lo que es muy importante sostenibles cuando una institución es sostenible cuando hay una reversibilidad social y ahí yo creo es como es hay que entender la democratización de la cultura que hablábamos antes como una reversibilidad de creación y de construcción de contenidos para aprovechamiento de cada uno de los usuarios de internet damos accesibilidad a la información uso a la información hacemos que nuestra institución se pueda usar vamos a mí me gusta utilizar esa palabra usar utilizar es nuestro patrimonio lo difundimos lo conservamos y con ello lo preservamos al fin y al cabo somos un servicio público y toda esa información y el conocimiento debe de ponerse a su servicio y por eso existen nuestras instituciones pues con ello quiero agradecerles la atención prestada y más a estas horas de la tarde que yo sé que es complicado y muchas gracias cualquier duda me tenéis en esa dirección de correo aplausos gracias